Hasta el 31 de enero puedes solicitar ayudas europeas al líder para proyectos empresariales en las zonas rurales de Jerez, el puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, Sanlúcar, Chipiona o Trebujena. Infórmate en jerezrural.com. GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste. Comprometidos con tu futuro. Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía. Europa invierte en las zonas rurales. Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados. Las temperaturas se mantienen las máximas alcanzando los 16 grados y las mínimas bajan alcanzándose los 10 grados. Vientos moderados del noreste. En Chipiona también se esperan cielos despejados. Las temperaturas se mantienen las máximas alcanzando los 16 grados y las mínimas bajan alcanzándose los 11 grados. Vientos moderados del noreste. En Rota cielos despejados y temperaturas que se mantienen con los 16 grados de máxima y bajan las mínimas con 9 grados. Vientos moderados del norte. En Trebujena temperaturas que bajan. Las máximas alcanzando los 16 grados y bajan bastante en las mínimas llegando hasta los 9 grados. Cielos con nubes y claros y vientos moderados del norte. Mañana jueves 20 de diciembre de 2018 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 8.34 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 1.15 horas y la siguiente pleamar a las 13.34 horas. La primera baja mar será a las 7.43 horas y la siguiente baja mar a las 20.05 horas. Mañana tendremos 9 horas y 39 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.23 horas. El tránsito solar será a las 20.35 horas.